Fueron dos noches de fiesta deportiva. La selección chilena femenina de voleibol disputó ante su símil de Nueva Zelanda dos partidos en la casa del deportista de Iquique, gracias a la cartelera de deportes apoyada con fondos del FNDR. Las rojas se impusieron a las neozelandesas en ambos encuentros y recibieron la Copa Tierra de Campeones que se disputaba. Un encuentro deportivo de primer nivel que el público disfrutó mucho, sobre todo los aficionados al voleibol que emocionados se acercaron a sus ídolas. Aparte que la seguí hace rato y verla acá jugar, me enamoré de ir, estoy muy emocionada. La verdad es que me gustó mucho y me emocionó en la que la verdad, ahora como estoy empezando el voleibol, me inspiraron mucho la verdad la voleibolista de Chile y Nueva Zelanda también. Muy bueno, sí. Sobre todo cuando lo bloqueo, todo, todo el remate. Hay un remate que salió así, muy bueno. A mí me gustó mucho porque nunca había venido a ver cómo jugaban las de las elecciones. ¿Y qué te pareció el autógrafo? Bien. ¿De quién conseguiste autógrafo? De la Petra y de la Noé. Una gira de preparación para los Panamericanos Santiago 2023 que incluirá a diversas regiones del país. Estamos muy contentos del cariño de la gente de acá de Iquique, de las autoridades que se la jugaron por nosotros y van a llevar sus lindos recuerdos a la gente de Nueva Zelanda, que entre paréntesis su técnico es chileno. Así que doble mérito para ellos. Y las niñas se llevan el corazón lleno de amor y creo que esto nos va a ayudar para hacer un salto cualitativo del equipo para estar bien preparado a representar a Chile en los Panamericanos. Justamente el técnico chileno de la selección neozelandesa alabó la actuación de las chilenas. Las chicas se ven muy fuertes, están jugando muy bien y todavía les queda mucho margen por mejorar. Así que se ve que van a tener un muy buen Panamericano y Eduardo está haciendo un excelente trabajo con las chicas. Además del cariño del público, las seleccionadas chilenas agradecieron la oportunidad de estar en contacto con la gente. Muy feliz, muy contenta de que en Chile se dé esta oportunidad, por lo menos nosotras. Nunca habíamos salido por Chile a jugar, entonces que esta instancia de conocer a la gente me llena el alma, nos llena el alma. Así que muy, muy feliz. ¿Cómo pudo ver las expectativas para los Panamericanos? Muy bien, muy bien. Estamos preparándonos hace años y ahora esta preparación de este año está full, está muy dura. Así que vamos a llegar de la mejor manera y dejar lo mejor en la cancha. Y así ya lo están demostrando estas deportistas que están desarrollando un arduo trabajo de preparación. Muy contentos y a la expectativa de cada cosa que va pasando porque esto es lo mejor que nos puede pasar, tener muchos partidos de preparación. Indudablemente, todo este calor de la gente, el hecho de que les pidan autógrafos, de que saquen fotos, es algo que hace muy bien. Es muy reconfortante para las jugadoras. Así que para todos. Así que sí, sí, muy contento. La verdad que acá hay Quique, yo no conocía a Quique. Personalmente me sorprendió por lo bonito. Eduardo Guillaume destacó que si bien la selección de Nueva Zelanda no ha ganado ninguno de los encuentros hasta ahora disputados, pelea hasta el último punto, lo que le da un gran atractivo al partido. Una buena rival para que nuestra selección se prepare y tenga un gran desempeño en los Panamericanos Santiago 2023. ¡Suscríbete al canal!